Saludos a la Patria del País, aquí en Tutankamónico, Carlos Pereguante, contento de compartir con ustedes. Mucha alegría, el país está de regocijo. Hoy tengo un anfitrión aquí que vamos a compartir unos minutos del programa con la anuencia de la Super Nevi y el Super Morillo. Hemos invitado a Felipe Bosnia, Segovina y de los Santos, como yo le digo, nuestro hermano. Y vamos a compartir unos minutos con la teleaudiencia, el primer programa de multimedia de toda la zona. No sé si mi control máster tendrá disponible el inicio de la vacuna, un hecho histórico para la República Dominicana. El presidente anoche madrugó recibiendo la vacuna y hoy temprano. Felipe, ¿qué te parece el plan de vacunación que tenemos con el presidente? No, muy importante. El presidente de la República ha dado un paso muy importante en este tema. Se necesita la vacuna, llegaron vacunas de la India. La primera partida que llegó anoche es de la India. Entonces ya se va a empezar a vacunar. Creo que ya llegó al hospital hoy. El 30 creo que iba a llegar primero y de ahí se iba a detribuir al país. En el hospital militar. En el hospital militar. Estaba viendo el acto muy bonito, comenzó esta mañana con la llegada del presidente, la entonación del hino nacional, la presentación de la mesa delictiva. Y en eso hicimos el montaje nosotros aquí, pero ahí están viendo las imágenes de los primeros 128 que se iban a vacunar. ¿Hoy? Sí, los primeros 128. Y es justo y apropiado el momento para hacerle un llamado a la gente con relación a lo que el presidente dijo anoche, que ha hecho varias encuestas y el 40% de los dominicanos dice que no se va a poner la vacuna. Dicen que es un chi. Que es un chi, que va a poner la vacuna. Un socio, ¿eh? Oye, de la gente que se le da a estar. Yo me la voy a poner. Oye, Felipe, pero que cada día va a poner una vacuna. Desde la historia de Jesucristo, la gente hace pila de comentarios. Y entonces, el presidente, no sé si se la puso ya, porque en eso entramos, Felipe y yo aquí, y no vimos. Pero ahí están vacunando los primeros 128. Debió de ser el primero en ponérsela. Bueno, hay una discusión, porque si él era el primero, o era, porque tú sabes que se acordó un protocolo. Que primero tienen que ser los militares, después los médicos, y entonces, pero mucha gente dice que él es el jefe de los militares. El primero, el comandante en jefe. Sí, el comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces, no pudimos ver eso. Cualquier persona lo puede tirar por WhatsApp, porque ahí entramos aquí al estudio, y ahí comenzó el tema de la vacunación. Felicidades al gobierno, llegaron 10 mil raciones, raciones de la India, directamente de la India. Esos son, esos y los chinos son unos matatanes produciendo. Y esperamos que, a partir de ahora, el gobierno comience a recibirla, porque hay mucha gente que le han echado cubo al país. Específicamente, los que nosotros somos servidos, los de AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, que tenemos confianza porque son de americanos, pero ya el presidente no coge corte. Le va a comprar a los chinos, a los indios. El presidente quiere la vacuna, quiere la República Dominicana. Hay 700 mil de los chinos. Claro. Hay 50 mil que le donaron. Claro. O sea, el presidente no va a coger corte, a los rusos le va a comprar. A todos los. Los otros necesitamos la vacuna ahora, porque hay que integrar la economía y el turismo, sobre todo. Las escuelas, las universidades. Las escuelas, las universidades, todo el mundo. Entonces, dice que no, que después que firmaron, ahora dice que para agosto. ¿Qué sé, tú, Dios mío? No. ¿Está cuándo? Pero de todas maneras, estamos bien y yo creo que estamos contentos. Que hay mucha gente de la oposición que no quería que nunca llegara. No. Pero ¿cómo hay gente, Felipe? ¿Cómo hay gente? Dios mío. Yo nunca lo permití en un gobierno del PDD, ni en ningún, ni de Balaguer. Que la gente hiciera una oposición a algo, nada más porque el gobierno no se beneficiara. Pero yo lo que quiero es el beneficio para el pueblo. Un paso importante en la llegada de esta vacuna. Claro que sí. Importante el paso. Pero invitamos a Felipe hoy para lidiar con el tema de la alcaldía, pero también con Felipe tenemos preguntas. ¿Por qué Contrataciones Públicas investiga lo de Robinson Cano? Que voy a hoy hacer un comentario brevemente al final. Me va a dar un minuto para hacer un comentario con Robinson Cano. Porque, oye, nosotros tenemos cientos de peloteros y Robinson Cano viene a invertir en este pueblo. Y la gente lo quiere acabar. Así mismo. Es una mujer increíble. Y contrataciones, la gente a las contrataciones públicas. Porque yo puedo abrir una compañía ahora. ¿Cuántas compañías me me de mi gana? Y cuántas veces yo quiero para yo hacer un negocio hoy. Hoy soy un ciudadano libre. A Robinson Cano, el único, hay más peloteros. Podemos citar a los puertos que hacen sus inversiones aquí. Los mismos, déjame ver quiénes más, hacen inversiones aquí. Y el mismo Sami empezó a hacer inversiones una vez. No, Sami agata mucho cuantos fuerzas. Sami no ha hecho nada aquí para lo que gana. Pero hay muchísimos peloteros. Incluyendo los tatis. Que, oye, nadie lo sabe de su ciudad. Y siempre están con su gente. Entonces, ¿por qué tenemos que atacar a Robinson Cano? Porque se mete en una vaina de basura. Es más, yo pensé que está bien lo que él hizo. Porque él no debe meterse en nada de eso. Por el tema de que, ¿qué se va a ganar a Robinson Cano? Con 5 millones que le va a dar ayuntamiento. Y tiene que pagar los recoges de la basura. Y tiene que pagar lo que se llevó. Y el mantenimiento. Y el mantenimiento. Y el personal. Y le va a quedar trapezo. Y no está pagando la voz social. O sea, la compañía recolectora de basura. No está pagando la voz social. Pero, porque se trata de Robinson Cano que siempre ha hecho la voz social para la ciudad. Ahora, lo que sí tenemos que ver con quiénes son los socios de Robinson en esta vuelta. ¿Quiénes son los socios en esta vuelta? Él es. Es de él. Pero están diciendo que tiene unos socios. Dic que el de Banca Caballero. Que yo sepa eso es de Cano. También. Y está el papá. La compañía. Y hay un tío de él. Que yo sepa. Eso es lo que yo entiendo. No, eso no. Y Cano necesita socios. Y que no solo de los socios. Si no. Son 20 pesos que Cano se va a ganar en esa vaina. Para el dinero que Cano tiene. Claro. Es 20 pesos que se va a ganar. Ahora, yo lo que entiendo es que la ciudad se va a beneficiar con ese contrato de Cano. Con esa compañía. Porque Cano, yo no creo que venga a fallar al pueblo. Yo no lo creo. El nombre de él. Va a ser la única barredora que va a haber en el país. Supuestamente traen una barredora. Solamente. Hoy a las 4. Hay un recorrido a las 4. Solamente Sergio Sadeño compró una una vez. Una barredora. ¿No te acuerdas? Una limpiadora de calle y una vaina. No, no la vi. Sí, para echar agua. Pero tú sabes que ellos no se que le dieron a su equipo. Cuando él se fue. Felipe, ¿qué es lo que tenemos con la confraternidad y la iglesia? Vamos a arreglarlo con esa gente. No, fíjate Carlos Pérez. El asunto no es arreglarlo. Yo cuando llego al ayuntamiento. Incluso le reproché al alcalde. Que no recibía la confraternidad. La confraternidad una vez fue al ayuntamiento. Y salieron al otro día en medio de comunicación. Acabando al alcalde porque no lo recibía. Yo le dije al alcalde. Que por qué no recibía la confraternidad. Lo censuraron. Él me explicó lo que estaba pasando. Él me dijo que ellos recibían un dinero del ayuntamiento. La confraternidad. Como otras congregaciones. Y que ellos querían que se le aumentara. Digo pero como que quiere que se le aumentara. Entonces ahí es que yo vengo. Y todo esto son. Cosas del ayuntamiento. Donde la confraternidad. Dicen ellos que no reciben dinero del ayuntamiento a nombre de ellos. Solamente en el año 2020. Faltando tres días. Para esta administración entrar. La confraternidad de iglesias evangélicas. Retiró 22 cheques. A nombre de la confraternidad de iglesias evangélicas. Ahí está la confraternidad de iglesias evangélicas. Ahí están los números de cheques. Por un valor de un millón ciento cuarenta y siete mil pesos. En solo dos días. 21 y 23 de abril. Pero no solamente la confraternidad. Ellos han cogido el pleito para ellos. Ellos han cogido el pleito para ellos. Porque yo les he dicho que no se les dé dinero a las iglesias. Yo lo que digo es que tienen que transparentar los recursos que han recibido. Eso es bueno que tú lo digas Felipe. Que han recibido. Porque la gente piensa. No. Por ejemplo. Ahí está la unión de pastores. También. El 20 y el 21 de abril. Faltando ya tres días para nosotros entrar. Retiraron dinero por seiscientos mil pesos. Trece cheques. La unión de pastores de San Pedro de Maconés. Entonces el señor Jesús Tavares. Que yo nunca he dicho que la confraternidad son ladrones. Pues no, no, no. Es que es transparente. Si ustedes recibieron. El 21, 22 y 23. 22 cheques. 22 cheques. Y si ustedes buscan. Por ejemplo. Carlos Pérez. Pero eso no tiene una solicitud Felipe. Porque la solicitud dice para que son. Ay no. Pero se supone que ellos retiraron ese cheque. Pero está bien. Tú. Que hiciste la investigación. Tenías que buscar la solicitud. No lo están buscando. No. ¿Y cómo te lo apareces? No lo están buscando. Hace ocho meses. Que ellos retiraron los últimos en el 2020. Pero si tú buscas en el 2016. En años electorales. Eran millones y millones de pesos. Que el cabildo. Le daba. Tanto a la confraternidad. Como a la unión de pastores. Porque yo no estoy diciendo de las iglesias. Ahora yo lo que digo es. Que aquí hay muchas iglesias pequeñas. Que no reciben dinero de la ayuntamiento. Y tú quieres que le den también a todos. Y tú quieres que se le den también. Que no sea la unión. Estamos dando para todo el mundo. Que no sea la unión. Y la confraternidad. Un vehículo receptor de dinero. Muy bien. Que eso está en contra de la ley. Ninguna ley dice. Que usted tiene que recibir dinero. Para usted distribuirlo a las iglesias. No. Si Carlos Pérez tiene una iglesia. Y tú necesitas un equipo de amplificación. Que te cuesta 100 mil pesos. Usted va al ayuntamiento. Usted lleva factura. Como debe de ser. El ayuntamiento la evalúa. Y el ayuntamiento va y la entrega. No. Que yo tengo que darle. 3 millones y 4 millones. A una confraternidad. Que él dice. Que no tiene que darle informe a nadie. Porque él no recibe dinero del gobierno. Ese dinero que reciben del ayuntamiento. Es del presupuesto nacional. Y usted tiene que transparentarlo. Eso es lo que nosotros. Porque el pleito viene solamente con la confraternidad. Ni la audión. Ni quieren echarme a las iglesias. Eso no es verdad. Allí hay un centro de coordinación Martín. Carlos Pérez. Que recibió más de 4 millones de pesos. Y lo estamos investigando. Del ayuntamiento. Un centro. Centro de coordinación Martín. Una fundación. Y cuando yo voy. Investigo lo que es la fundación. Es una fundación que dice. Que está en la Rolando Martínez 169. Cuando tú vas a esa dirección. Eso no existe. Cuando tú buscas. Esa compañía. Sale al nombre de un apellido Montilla. Una señora apellido Montilla. Fanny Montilla. Cuando tú investigas. Es una hermana de Montilla. El del CAIS. Hermana de él. No es que está Ferra del. Él hizo una fundación. Aparte. Recibió. Sí. Pero Montilla es muy trabajador. Aparte. Sí. Pero no es que se trabaja. ¿Y tú has ido al centro de Montilla? No, no. Déjame decirte ahora. Yo voy a llegar ahí. Espérate. Cuando yo hago la denuncia. Que estoy haciendo la investigación. Él me llama. Y me dice. Tenemos que hablar. Digo. No, no. Dígame. Me dice. Mira. Yo no recibí cuatro millones. Yo no lo recibí. A mí me dieron de eso un millón. Y fue para yo hacer política. Un grupo de mujeres que yo tengo que hacer política. Entonces. Está legal eso. Eso está bien. Entonces usted tiene que decir. El otro dinero. ¿Quién lo recibió? Porque es un dinero del pueblo. Que no es mío. Ni es de Carlos Pérez. Es un dinero que llega al ayuntamiento para obras. Para obras. No es para que un grupito se lo coja. Y se quede callado. Y todo pasa normal. No, no, no. La confraternidad. Tanto la unión. Como otras denominaciones religiosas. Tienen que decirle al pueblo de San Pedro de Macorís. En que han invertido. Del año 2012. Carlos Pérez. Hasta la fecha. Más de 80 millones de pesos. Que han recibido del ayuntamiento. Más de 80 millones de pesos. Ahí hay más de 80 millones de pesos. Que han recibido. No solo la confraternidad. Las iglesias. Las iglesias. Y no las iglesias. Sino alguna denominación. Pero que otras instituciones. Que otras instituciones Felipe. Por ejemplo. De la alcaldía. Ha recibido tanto dinero. Que tú nada más te focalizas en las iglesias. Hay más instituciones que tú te investigas. Hay otras instituciones que estamos investigando. Como las que te dije. El centro de coordinación Martín. El mismo centro CAE. Más de 5 millones. Se le dio al centro CAE. Es decir. Recibió unos 9 millones de pesos. Entre las dos. Entre la fundación. Centro de coordinación Martín. Y tú te ríes. No pasa nada. No sé qué es lo que está pasando. Un millón de pesos. Ahí tiene que haber un soporte. ¿Qué tiene que decir? Porque estoy seguro. 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 Que para emitir un cheque. Tiene que haber una solicitud. Y el ayuntamiento tiene que buscarla. No la quieren buscar. Dicen que son cheques. Que se desaparecieron. Que son cheques. ¿Cómo? Por el problema del ayuntamiento. Las estuas pasadas. Tienen que buscarla. Porque están ahí. Son documentos públicos. Y además Tony. Hacía transparencia. Si a mí me dan. Tony no hacía transparencia. ¿De dónde? Yo no sé cómo Tony no está preso. No subió al portal nada. No te apures. Que estamos investigando. ¿Tú crees que no estamos nada más en denuncias? No hay denuncias que estamos. Nada más que los pere. Pablo Polanco tiene que decirle al pueblo. ¿Qué él hizo con un millón de pesos? Que le entregaron el día 14 de abril. Él tiene que decir. Mira. A mí me entregaron un millón de pesos. Ese millón de pesos. Nosotros lo depositamos. En las cuentas de la defensa civil a nivel nacional. Y ellos. Me dieron tanto en equipo. En sombrero. En botas. Él tiene que decir eso. Porque fue un millón de pesos que recibió. Pero es por el pueblo. La defensa civil. Yo lo que creo es que ustedes. Cuando busquen. Ustedes no van a buscar los cheques. No van a buscar los soportes. Usted. ¿Cómo va a ser que el ayuntamiento no aparece un soporte. De una iglesia. De una institución. O de alguien. Carlos Pérez. ¿No desaparecieron? Está bien. Tú solicitas. Por ejemplo. Tú le solicitas al ayuntamiento. Un millón de pesos. El ayuntamiento hace un cheque por un millón de pesos. Se supone que ese millón de pesos. Tú tienes que decir en qué tú lo vas a gastar. Y tú tienes que buscar soportes de ese millón de pesos. Tú tienes que decir. No mira. Yo solicité un millón de pesos en el ayuntamiento. Eso yo lo solicité. Para yo hacer tal cosa. Miren. Yo gasté tanto en esto. Tanto en esto. Tanto en esto. Tanto en esto. Del millón yo gasté 800 mil. Los 200 mil. Miren aquí donde estamos. Eso es lo único. Sobraron tanto. Transparencia. Es transparencia. Lo único. Sobraron tanto. Porque usted está bregando con dinero ajeno. Dinero del pueblo. Y eso es muy peligroso. Cuando usted brega con dinero que no es suyo. Ahora el dinero es suyo. Porque la corrupción. La gente cree que nada más es la administración pública. La corrupción no está ahí nada más. Hay una pastora que la están investigando. ¿A quién? A una pastora. Que la están investigando. Millones y millones de pesos. A la del. A la del. A la del ayudante. A la del que está. Claro. Más de 40 millones en compra de solares. Apartamentos. 10 solares. Y eso es solar. Entonces. Ella tiene que decir. De donde ha sacado tanto dinero. Eso es lo único. Ella tiene que decir. Mire eso me lo dieron aquí. Eso me lo recibía aquí. Y si usted no tiene nada que ocultar. Hable. ¿Qué tiene que hacer la confraternidad? No mire. Vamos a una comisión. Mire. Nosotros recibimos tantos millones de pesos. En tanto tiempo. Nosotros lo invertimos en esto. Nosotros le dimos tanto a esta iglesia. Mire los soportes aquí. Mire los cheques aquí. Mire la factura aquí. Eso es lo único. Y nadie le está diciendo que son ladrones. Ni que las iglesias no merecen nada. No, 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 no. Las iglesias hacen un papel. Muy importante. Tú nunca viste que se ha armado un pleito en una iglesia. Tú nunca viste que ha matado a una gente. No todos los factores saben controlar su... Pero ¿qué pasa? No todas las iglesias están en la confraternidad. Ni en la unión. Es un anillo. ¿La confraternidad? Claro, es un anillo. No, es un anillo. Claro. El que quiera es socio. Pero nosotros estamos abiertos a la transparencia. A la transparencia. Nosotros lo que queremos es transparencia con el dinero que llega a la ayuntamiento. ¿Y tú no te opones a eso? No, no. Yo no me opongo a eso. Le digo que las iglesias no necesitan... No, qué sé. Yo fue que le sugerí a Rafa un enlace entre el ayuntamiento y las iglesias. Que todo el mundo lo tiene. ¿Quién es el enlace? Yolanda Jafobo. Ella trabaja. Va a trabajar como enlace del ayuntamiento y las iglesias. ¿Tú necesitas algo del ayuntamiento? No, no. Hágale una carta al ayuntamiento solicitando lo que usted necesita. ¿Una iglesia en particular, no una confraternidad? Una iglesia en particular. Eso no tiene que ir a ningún lado. Eso no tiene que ir a confraternidad. No, no. Usted lo hace así a la confraternidad. ¿La confraternidad quiere su ayuda o que la solicite? Que la solicite la confraternidad. ¿Para ello? Para ello. ¿La marcha de la iglesia en una ayuda de un millón aquí tiene su millón? Porque la gente cree que la confraternidad más recibe del ayuntamiento y del gobierno. Busca el año 2016, ¿cuánto recibió la confraternidad del gobierno? En año electoral. ¿La confraternidad? Claro. ¿Qué pasa, Carlos? No, es verdad. Claro. Le dieron un menudo. Un menudo en el 2016 del gobierno. Aparte de lo que consiguieron casi cuatro millones del ayuntamiento en el 2016. Año electoral. Y eso es así. Lo que queremos es transparencia acá con el dinero. Aquí, por ejemplo, mira, Carlos Pérez. Aquí no hay una grúa perforadora en el ayuntamiento. No tiene una grúa de electrificación. Los vehículos del ayuntamiento, tanto de la policía municipal y el sentido general, están inservibles. Ahí no hay vehículos en el ayuntamiento. Entonces, el dinero se está escapando por otro lado. ¿A dónde? Que no se está viendo. ¿En las ayudas? Claro, en las ayudas. Ahí que se ve el dinero. Pero es que es un asunto de presupuesto. Cada reglón tiene su presupuesto. Entonces, nadie tiene la culpa de que el presupuesto de los vehículos lo tengan agotado. Sí, pero hay un presupuesto. ¿Tú sabes que eso es por capítulo? Mira. Y no se puede transferir de un capítulo para otro, según la ley. Mira, esta es la ley de los ayuntamientos, la 176-07. Yo te voy a leer el artículo 21, que es donde dice el destino de los fondos que llegan al ayuntamiento. Mira, artículo 21. Destino de los fondos. Los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales. A. Hasta el 25% para gastos de personal y personal fijo. B. Hasta un 31% para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales. C. Al menos el 40% para obras de infraestructuras. Y un 4% para programas educativos de género y salud. Yo te pregunto. Ahora. Ahí no se aplica ese, el del 4%. ¿En qué? En el ayuntamiento no se aplica el del 4%. C. Sí, sí, claro. Las becas, la beca es de ahí que sale. De ese 4% de ahí que sale la beca. Y la salud, tú necesitas medicina, cualquier cosa, de ahí es que sale. Porque eso, eso viene. La beca se maneja injustamente porque nada más hay dos universidades y hay muchísimas instituciones y ONG que también necesitan becas. Exactamente. Por ejemplo, tú puedes solicitar al ayuntamiento, tú tienes una fundación. Para becas. Y tú puedes porque tú tienes. Yo no sé si a alguna le dan para nosotros no nos dan becas. Tú puedes, tú tienes la potestad. Te puedo usar como intermediario. Claro, claro. Claro. El ayuntamiento tiene que irse. Cuando yo veo. A ese 4%. Cuando yo veo a la universidad le dan. Que se yo, ¿cuántos millones? Y tú ves que los muchachitos lo quieren. Te dicen, yo quiero hacer un curso de chiro. Yo quiero ser mecánico. Yo quiero hacer esto. Yo no quiero ir a la universidad. No, el ayuntamiento. Le están mandando. Porque aquí dicen. Porque ese es otro punto. Hay que ver de dónde le están dando. Ahorita vienen contrataciones públicas. Hay que ver de dónde le están mandando. Porque dice, al menos el 40% para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes inmuebles asociados a esos proyectos. Ahí no se habla de dar dinero a instituciones para que ellos hagan lo que yo quiera. No, eso es para infraestructura, acera, contene. No es para darlo a las instituciones. Hay que ver de qué cuenta le estamos dando dinero. Pero desde ahí mismo seguro. Hay que ver. Porque esos son los cuantos que rinden. El 40%. Esos son los que rinden por toda la vaina. Por ejemplo, el 4%. Un millón y pico mensuales quedan del 4% de lo que llega. Y solamente en becas se van millones. Sí, sí. Es un 4%. O sea, ahí se está inyectando. Es como dice. Esta ley, la 176-07, lo dice claro en el artículo 21. El destino de los fondos. Y tú no puedes salir de ahí. Felipe, brevemente. ¿Cómo se están distribuyendo los cuartos de la alcaldía? En porcentaje. Es decir. A la compañía de Cano se le está pagando tanto. A servicios de... ¿Cómo se está pagando el dinero del ayuntamiento? No, porque por ejemplo tú tienes que llegan 40 millones de pesos. Llegan del gobierno. Del gobierno. Oye, ningún ayuntamiento del país se puede que se vea bien a él. Nadie cogió préstamo. No, nadie. Le está metiendo de todo. Nadie cogió préstamo. Le aumentó creo que en 4 millones el dinero que se le daba. Pero le va a contar la regalía. ¿Le va? Le va a contar la regalía. Pues le va a hacer una reserva, dijo. Porque en diciembre no tienen para pagar. No tienen dinero. Le va a hacer una reserva. Sí, eso está bien. Entonces ese 40% se destina. Ahí está. Ahí entra lo de la compañía ahora de Cano, que se está mandando. Los 40 millones, ¿cómo se reparten? No, eso se reparte en obra. Conforme a lo de la ley. Conforme a lo de la ley. Con el número, el número. Bueno, ahí se va tanto, más o menos, en tanto. ¿Tú no tienes idea? No, el presupuesto es de 143 millones en el año. Entonces tú lo divides. Entre 12. Entre 12. Por ejemplo, en obra son 165 millones. Tú lo divides entre 12 y te da ahí la cantidad mensual de lo que es. Entonces ahí hay 5 millones para compra de vehículos en ese presupuesto. En el de ahora. De invención, sí. Hay 5 millones para compra de vehículos. ¿Pero por ahí? ¿En dos camionetas? En dos camionetas. 5 millones para compra de vehículos. Hay 3 millones para asuntos, no me acuerdo de qué es, pero está distribuido ahí. En el presupuesto que nosotros aprobamos el día 30 de diciembre. Entonces eso no puede fallar. Tú no puedes coger el dinero de obras para pagar personal. Porque el dinero de personas. ¿Se está manejando contra la pareja el dinero de vehículos? Sí, ahora sí. ¿Se está manejando bien? Ahora sí. Y nosotros siempre estamos juntos, estamos chequeando. Y cualquier cosa nosotros se lo decimos. Usted es el alcalde de nosotros. Pero el fracaso suyo, el fracaso de nosotros y del partido. Entonces usted tiene que trabajar. Y se lo he dicho a Nelson. Y se lo he dicho a Araceli. El fracaso de Rafa no es el fracaso de Rafa. El fracaso de Rafa es el fracaso del PRM. El fracaso de Abinader. Entonces cuando yo veo una alcaldía en el sitio más remoto. Yo lo primero que pregunto. ¿De quién es la alcaldía de aquí? No del PRM. Yo quiero que trabaje bien. Porque es de nosotros. Y uno quiere que el partido quede bien. Y que Abinader quede bien. Bueno Felipe, gracias por venir a un mensaje final. A la gente que muy pronto tendremos una compañía nueva. ¿Cuántos vehículos tiene? Que estará... Dicen porque yo no lo he visto. Que son 20 camiones. ¿Cuántos tenían las pulsa? Las pulsa tenía... Estaba recogiendo con 6 o 7 camiones. Esa era... Con eso era lo que yo recogía. ¿Y que vas a recoger las veces a la semana? Yo no he visto el contrato. ¿Cómo va a ser? No, yo no he visto el contrato. Pero eso no tiene que pasar por la sala. Pero el jueves cae una sesión. Pero hoy es que van a recibir los camiones. No sé si la sesión... ¿Lo van a presentar? Bueno, mira. Los camiones se van a presentar. Yo no voy a la presentación de los camiones. ¿Por qué? Porque tú no tienes un contrato. Yo no tengo un contrato. A mí no me han dado un contrato. Yo no sé qué es lo que yo voy a ver. Entonces yo voy a... Yo hablo el jueves. En la sesión del jueves. Yo no tengo un contrato. A mí el contrato no me lo pueden dar el jueves. Para que eso vaya y se apruebe el jueves. Porque yo tengo que leer. Nosotros vamos a ratificar el contrato. Nosotros no tenemos que ver con licitación. Ahora, yo no sé... ¿En la licitación no funciona una sola compañía? Una sola participó, que fue la de Cano. Yo no sé dudar. ¿Y qué pasó ahí, que no participó una sola? Parece que ellos le cogieron miedo a algunas... Algunos cosas que había. Cláusulas. Cláusulas que había, de que tenía que tener un solar propio. Una serie de cosas. Y no participaron. Y si participó una... Yo creo que al ayuntamiento cogí el solar de los calentés. Sí. Porque lo limpió. Tiene que pagar. ¿Para el ayuntamiento o para los decanos? No. No, para los decanos no. Ellos tienen su propio... Me dicen que tienen su propio... Su propio terreno. Porque ellos van a ser parecido a una planta de reciclaje. Parece, porque no sé nada. Yo no he visto... Dicen que finalmente ese es el objetivo. Por ejemplo... Eso es el reciclaje. Eso si ves jueves. Si subes jueves a la sala. Eso tiene que ir a una comisión. Obligatoriamente tiene que ir a una comisión. Entonces, en la comisión es que uno va a indagar. Mira, yo no sé dónde está la oficina de esa compañía. Yo no sé... Ahí es que va a estar Angelina... No sé. Yo no sé dónde está. Yo no he visto ni siquiera el contrato. ¿Tú sabes quiénes son los socios de la cuestión de reciclaje? ¿De reciclaje? Sí. No sé. ¿Cómo que tú no sabes? No. Yo sé que ganó una licitación. Que carnal ganó una licitación. La empresa. La basura. Pero yo no sé dónde está la oficina. Yo no sé cuántos camiones tiene. Yo no sé nada. Ahora, cuando se forme la comisión, entonces nosotros vamos al terreno. ¿Qué ustedes tienen? Y tienen que presentarnos a nosotros 20 camiones. Tienen que presentarnos todo lo que ellos tengan. ¿Dónde está su oficina de operación? ¿Dónde usted va a operar? Todo. Porque eso me da lo loco. Nosotros no podemos ni levantar las manos para aprobar un contrato. Si tú sabes lo que... Bueno, se quedó mi comentario para otro día porque Felipe me robó los minutos que tenía. Pero Felipe es un hombre que nutre y da mucha información. Y parece que le quedan informaciones que él no le tocaba para hoy. Pero que yo lo voy a comentar con él a la buena escuela de hoy. Señores, nos vemos mañana con Eli y Murillo. Me disculpan. Nos vemos ahorita.